Música Esa mulata es candela, ay mira como camina Como la mujer de Antonio me tiene medio loco, me tiene arrebatado Con su figura me mata y su cuerpo de sirena Me va a matar esa nena que tiene medio loco, me tiene arrebatado Yo no sé qué va a pasar con esa mulata Yo no sé qué va a pasar si me voy a guarachar Oye, esa mulata es puro chocolate, puro sentimiento Música Lo que viene es melado mamá Ven, cuidao que es candela, ven, cuidao que te quema Ven, cuidao que es candela, ven, cuidao que te quema Mírenla que linda viene, como camina esa morena Ven, cuidao que es candela, ven, cuidao que te quema Ven, 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 ay mujer Tu cintura no envenena Ven, cuidao que es candela, ven, cuidao que te quema Mulata, como te gusta la bachata y el sol también Ven, cuidao que es candela, ven, cuidao que te quema El baile de su cintura se ha robado mi cordura Esa mulata me quema Ven, cuidao que es candela, ven, cuidao que te quema Escucha indio Oye lo que viene es sabor Alambre dulce Levántalo Muchacho Mira como me tiene Me tiene alborotado Ay me tiene alborotado Me tiene alborotado Mira me tiene desquiciado Me tiene alborotado Hoy lo más bajo es sin freno Me tiene alborotado Me tiene medio loco Me tiene alborotado Tu familia me fascina Me tiene alborotado Tu cuerpo tiene melado Me tiene alborotado Ese mulata es candela Me tiene alborotado